Música Ya mis almas a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi fue religión Si en tu beso yo encontraba El calor que me gritaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi fue religión Si en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Y como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi fue religión Si en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor El amor y la pasión All right, Lilia